¿Sabías que las mujeres que mueren en el parto es 14 veces superior en los países en vías de desarrollo? ¿O que los niños que nacen en la pobreza tienen el doble de posibilidades de morir antes de los 5 años? Es una diferencia enorme. A día de hoy se han logrado grandes avances en cuanto al acceso al agua limpia y al saneamiento o a la reducción de enfermedades. Pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Queremos poner fin a las epidemias en zonas deprimidas, reducir la tasa de mortalidad materna y erradicar las muertes evitables de niños menores de 5 años. Queremos que la investigación y el desarrollo de vacunas tengan apoyo internacional. Pero lo más importante, queremos garantizar una vida sana y bienestar a todas las personas de todas las edades. Es posible. El primer paso para cambiar las cosas es querer hacerlo.